Ya estoy un poco mejor, es solo entrar en calor Suena quebrada mi voz, voy siempre rauto y veloz Esto es salvaje y feroz, no es mi teperos ni juicio Esto es la masturbación, de un coco con mucho vicio Aparentemente estoy bien, muy podrido por dentro Y ahora todo lo que viví, te lo cuento en un cuento Y está dentro de querer salir, y no el primer intento Y muchas veces sucumbí, rendido me lamenta El truco era vencerse ti, de ese modo yo lo vencí Y mi cara siniestra vi, hoy la tengo encerrada allí Solo soy un número más, un paciente indeterminado Consulto cada tercer mes, y analizo mi estado Me arregulan los químicos, que nada vaya raro Es cosa de la enfermedad, me dice el licenciado Ahora hay fiesta en mi azotear, y estás invitado a real Te estábamos esperando, ha merecido la pena Te estábamos esperando, ha merecido la pena Todo eso no se ve, hoy la tengo Te estábamos esperando, ha merecido la pena ¿Qué te puede ayudar? Gracias.